He tenido un pequeño percance, no tenía el micrófono activado en el anterior capítulo y me cago en la otra, ¿sabes? Ha sentado muy mal, pero bueno, vamos a continuar aquí A ver, que me ubico yo un poquito Vamos a comprar esto ¡No me fallan el padre! ¡Observa! Tres que enfrentar bien A ver, que se suma ¡Fuera de mi camino! ¡Toma! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! Lo que vamos a hacer va a ser equiparnos las minas ¿Tú es para que la pistola? ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡No me! 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 Lo que hago es moco la pala la vamos a ver nada de dónde me voy a ver de aquí le voy a poner un tirzenie acaso la izquierda se hace a poner en tiro Cuando en el centro nos ponen parados todos los deprallados tengo que esperar ¡Suscríbete! ... ... ¡Royster! ¡Pre gosta! ¡Don't pay anybody! ¿Dónde vienes así? 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 ¿Dónde vienes así?